Muy buenos días, la Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia y el Programa Institucional de Formación Política le dan la más cordial bienvenida al Encuentro Humanístico Democratización del Conocimiento Bioético en América Latina, alternativas para superar los imperialismos éticos y el control social. Me voy a permitir presentarles a nuestros distinguidos miembros de mesa principal, el señor Marcelo Prieto Jiménez, director de la Universidad Técnica Nacional, el señor Bolnega Rafa, invitado especial de este día y el señor José Matarrita, director del Programa Institucional de Formación Política. A continuación tendremos las palabras del señor José Matarrita. Muy buenos días, estimados amigos y amigas que nos honran con su presencia en esta importante mañana. El saludo especial para nuestro señor rector, don Marcelo Prieto Jiménez, para nuestro invitado internacional, el doctor Bolnega Rafa, director del Doctorado en Bioética de la Universidad de Brasilia y miembro de la red Nesco de Bioética. La bienvenida también especialísima para todos ustedes, queridos compañeros y compañeras, académicos, administrativos, amigos y amigas de otras universidades, hermanas, don Renato, en fin, cada uno, cada una, por favor, reciban la más cordial bienvenida. Para nosotros es importantísimo compartir este momento, como ya les decía, especial para la reflexión, especial para el diálogo. Hemos planteado un tema que es un tema país, un tema fundamental para el presente y para el futuro de Costa Rica, cual es el de la democratización del conocimiento bioético. Si ya de por sí todo el conocimiento tendría que estar al alcance de la ciudadanía, de manera especial cuando se trata de conocimientos que por su naturaleza son autoimplicativos. La sexualidad, por ejemplo, un tema autoimplicativo por excelencia, somos seres sexuados. La vida y la muerte, que nos atañe de manera directa, vienen juntas. Dicho sea de paso, el gran Agustín de Ibona decía, el día que nos formamos en el vientre de nuestra madre, ese mismo día empezamos a morir. Y sin embargo, cuando se habla de estos temas, muchas veces lo que impera es una enorme incertidumbre, y en no pocas ocasiones, los mitos, las fobias, y por qué no decirlo una que otra vez impera el tabú, sobre todo cuando de materia sexual se trata. Entonces, hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, dialogar de manera sincera y franca, es una responsabilidad de la universidad en general, y de manera particular de la universidad pública, como la nuestra. Por esa razón, tenemos hoy invitados de todos los sectores sociales, estudiantes, académicos, empresarios, etcétera, porque indiscutiblemente, reitero con fuerza, es un tema autoimplicativo. Pues bien, amigos y amigas, cuando se habla de bioética, ya lo verán, lo irán comprobando, muchas veces no faltará quien quiera dibujarnos una enorme crisis, y por qué no hasta tiempos apocalípticos, o qué sé yo. Sin embargo, cuando se presentan este tipo de inquietudes, de zozobras, o de dudas existenciales, vale la pena traer a nuestra memoria y a nuestra vida, aquel viejo proverbio que reza lo siguiente, cuando estamos en tinieblas, antes de maldecir la oscuridad, es mejor encender una vela. Y eso es lo que queremos hacer durante esta jornada. Bienvenidos, y desde ya estamos absolutamente para servirles. Espero que tengan un excelente día, y pues un verdadero honor que nos acompañen en esta equívota tan importante de democratizar el conocimiento bioético en Costa Rica. Muchas gracias. A continuación tendremos el mensaje del señor rector Marcelo Prieto Jiménez. Estimados compañeros de la mesa, municipal, doctor Garrafa, doctor Materrita, señores invitados especiales, muy brevemente, hago uso de la palabra únicamente para darle la más cordial bienvenida a esta actividad y recalcar la importancia que tiene para la Universidad Técnica Nacional y para el país. Una bienvenida muy especial al doctor Garrafa y un agradecimiento también muy especial por estar con nosotros y haber aceptado compartir su vasta experiencia, su vasto conocimiento con nosotros en un esfuerzo por, como lo indica el título del foro, por democratizar el conocimiento bioético. Una bienvenida también muy especial al doctor Leonardo Gagnier, ex ministro de educación, ex ministro fundador de la Universidad Técnica Nacional, que no debemos olvidarlo, y a Leonardo lo tenemos muy presente siempre en nuestro agradecimiento institucional. Señor ex ministro, esta es su universidad, bienvenido a su casa, muchas gracias por estar con nosotros. Una bienvenida también a la doctora Cruz Prado, directora del Doctorado de Educación de la Universidad de La Salle, con quien tenemos mucho vínculo de cooperación. Y una bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando hoy, compañeros de la Universidad Técnica Nacional, pero también invitados especiales de diversos sectores sociales, de diversas áreas y de diversos campos del conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un esfuerzo que la universidad respalda con toda fuerza, un esfuerzo por contribuir a construir una ética del siglo XXI. Una ética del siglo XXI que, en palabras de Hans Prado de Educación, debe ser una ética global, frente a la economía y la sociedad global, y una ética posmoderna, dice Simón Baumann. Una ética para tiempos líquidos, usando siempre la misma expresión de Baumann. Vivimos tiempos líquidos. Y eso me recuerda una expresión del expresidente costarricense, Daniel Uduber Quiroz, cuyos aportes a la filosofía política y a la ética no se han terminado de valorar en Costa Rica, quien decía frecuentemente, de manera a veces o cosa, que hay hombres líquidos. Y cuando uno le preguntaba por qué, decían, porque como los líquidos, se acomodan al prescindiente que le pongan y cogen esa forma. Viviendo en tiempos líquidos y requiriendo una nueva ética, tenemos que luchar porque más y más personas dejen de ser hombres líquidos y se conviertan en hombres sólidos. Y cumpliendo uno de los primeros deberes éticos del siglo XXI, el deber de no cometer el delito de silencio, de que habla Federico Mayor, el delito de callar, el delito de no denunciar, el delito de no decir las cosas, el delito de ignorar, el delito de cerrar los ojos y creer que aquellos trenes que iban hacia Auschwitz no tenían ninguna implicación ética, ni implicaban ninguna responsabilidad para nadie. Eso tiene que acabarse. Y colocar en el centro de las reflexiones éticas en el siglo XXI el tema de la bioética, que no es solo la confluencia entre la ética y las nuevas ciencias de la vida, no es solamente un punto transdisciplinar para enfocar una nueva realidad, no. La bioética es un movimiento político y cultural que tiene que tener un impacto y una dimensión distinta, que tiene que marcar la pauta, tiene que signar todo el desarrollo ético y el pensamiento ético del siglo XXI. Bienvenidos a este foro de reflexión que estoy seguro que tendrá resultados variosísimos y que tendrá un impacto muy importante en la democratización del conocimiento ético y bioético en Costa Rica y en América Latina. Muchas gracias a todos por estar con nosotros.